Hola amigas y amigos, en este video yo estaré preparando unos sopes mexicanos a mi estilo, con carne molida de bisonte. Esto es para sustituir la carne de res. Los pueden encontrar en la tienda en paquetitos de una libra. Yo estaré preparando dos libras. Y este es el aceite de olivo que yo uso para cocinar. Vamos a cocinar nuestra carne. Yo la he sazonado con sazonador de res, sal y pimienta al gusto. No sé que tanto le moví ahí, pero no quería que se me quemara la carne. Ahora vamos a dorar nuestros sopes. Estos yo los compré ya hechos en la tienda. Yo no los hice, ok. Y que no se les quemen como se me quemaron a mi. Pero así me gustan. Nos gustan bien doraditos. Los vamos a escurrir con servilletas para quitarle el exceso de aceite. Y aquí tenemos la verdura ya previamente picada. Tenemos repollo finamente picado, cebolla morada finamente picada, rodajas de rábano. También utilicé queso fresco y crema para mis sopes. Y se me olvidó ponerlos en el video. Y aquí está mi platillo ya. Yo uso los sopes como platillo principal. Los estoy acompañando con frijoles refritos y arroz sazonado con ajo. Y tenemos también pico de gallo. Espero les haya gustado este video. Y si les gustó denme un like y suscríbanse por favor. Grabando este video me tocó que comer mi comida bien fría. Pero quedaron bien buenos. Se me olvidó la salsa. Pero ya mi modo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.